Ahí está Siéntate aquí también Está duro Aquí si llueve o no nos vamos a mojar No está fácil Nada, nada fácil Llevar tierra para los jugones Mira así como la ves Esa ya la remoja uno con agua Y es una chulada ya remojada con agua Lo mejor que pueda ver A ver, pues déjale así ¿Verdad? Es un pozo Es un pozo Venimos de muy lejos Para llevar Tierra para el jugón Así parece Con este pedacito Una cadena, una esclava Una cadena Una esclava Si puedes A ver A ver A ver A ver Si puedes Ay, payasón No puedes Si no ¿Verdad? No, que te decías que no Vente viejo No se la pienses Ay, sacado Cansa bien rápido Está duro No es fácil Yo sé que sí Mejor siéntate allí Porque si no Se nos hace tarde Y entonces Si está lejos del camino ¿Verdad? Ay, qué bueno Que comprende Que comprende usted Ya llegó la ayuda Mira Ay Mira Vamos acá Vamos a cubrir Hijo Mira Mira Está profundo Allí de tierra ¿Verdad hija? No, si no es cargas Y luego Si está ¿Ya va? Si está Si está Ahí está Ahí está Duro Mira Yo con dos Con dos ¿Qué le diste? Sí Bueno, yo que tengo aquí La pata ya no la aguanta Loco Estamos haciendo ya ¿Ya? Bueno, pues hay que sacarnos esto nomás Quienes quiera que te vean el zapate Que te saquen ese bolívar Ya no va a estar a gusto El pie La pata La pata Es de perda Ay Pues ahí la parte de la cubeta Tawalita De perdida Ay Porque te metí Ya no va a estar a costar Ya no mal hecha la cubeta ¿Ya? ¿Ya que sí? ¿Cuál pues? Ay mamá A ver, abres pues Ah, la cubeta Con la cubeta No te lo haces Ay Madre ¿Qué? La pata En el dedo ¿El dedo gordo? Ahí no está poniendo No, madre No se tiene Está poniendo corta La tira Eso es algo Sí Tienes que tener O que te dejes así Esa es tiempo ¿O va la vuelta a la troca? Ahí está bien Uff Pachelupa Tenga la mija Llega a poción Polviado ¿Se da, hija? Me 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 Dale otra vez Me Ahoy Igualito, idéntico Me Ah Mejor me voy De tu lado Chiva mía Me 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 Ok Igualito Igualito, es que no tiene ningún Ninguna esta diferencia ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Hmm ¿Qué? ¿Se lo vas a tomar? ¿Qué? 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 Vamos para allá. 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 Vamos para allá.